Hola, mi nombre es Foro Crespo, soy el gerente de Brasilian TCC Suez. Nosotros somos los distribuidores oficiales de la marca Ipanema, distribuidores lógicamente oficiales de Grendene en España, y como dije antes, distribuimos la marca de Ipanema, Raider, Grenda y Cartado. Somos líderes en el mercado español en este tipo de producto y estamos encantados de estar en la feria. ¿Nos comentas un poco de la colección que trae Ipanema para esta temporada? Sí, la colección de Ipanema un poco entra dentro de la misma línea de otros años, con estampados un poquito más exóticos, hemos incorporado unos productos con plataforma y hemos lanzado estampados, unos estampados nuevos, pero seguimos siempre lógicamente en nuestra línea, que es como bien están viendo, de sandalias. ¿Por qué será que la gente sigue prefiriendo Ipanema a la hora de llevar este tipo de sandalias o algo así? Por su comodidad, lógicamente, son las más cómodas del mercado. Genial, gracias. Nada. Gracias. Gracias.